El clima del pasado nos ayuda a entender el presente y el futuro. Hemos roto récords en Valencia con 46,8 grados centígrados, pero también con precipitaciones intensas y granizos para toda España. Por eso hemos desarrollado una herramienta con un sistema integrado de predicciones. Entendiendo el clima como las predicciones a los próximos 100 años, pero la meteorología en días, semanas y meses. Predicciones meteorológicas, acorto subestacional y estacional. Lo vamos a entender desde el propio ciclo hidrológico. Entendiendo precipitaciones, temperaturas, evapotranspiración. Integrados en Water Forks, sistema integrado de predicciones para agua y medio ambiente. Lo desarrollamos en la cuenca del Júcar, ubicado en España. Es un sistema de visualización y de soporte a la decisión para veredecer variables e indicadores relevantes en la gestión del recurso hídrico. Integra predicción meteorológica, que ésta se alimenta con ecohidrológica, agrícola, predicción de gestión de embalses y hábitat de peces, que va en un sistema de soporte a la decisión para la sociedad. Integramos tres horizontes, 15 días, 8 semanas y de 6 a 7 meses. Utilizamos productos gratuitos, open source. En meteorología, utilizamos Copérnicos Climate Change y de la NOA. En ecohidrología, productos de la caza como Estetis. Agrícola, productos de teledetección. En hábitat de peces, las curvas de hábitat. Y en gestión del balses, el programa GAMS adaptado a Python. Utilizamos Copérnicos porque en predicción meteorológica es un programa gratuito a nivel internacional. El entorno con el que trabajo es en Python. Para las variables meteorológicas, los productos de Copérnicos y de la NOA es necesario posprocesarlos, porque al trabajar directamente con ellas conlleva un error y aumenta la incertidumbre. Los posprocesos los realizo con inteligencia artificial. Todo esto lo integramos en Python, que lo subimos luego a nuestra plataforma web. Lo que creamos con usuario a través de talleres y también encuestas que hemos aplicado a los usuarios. Nuestra página web. Ingresas a la página web y conoces más sobre Waterforecast. Ahí puedes consultar los diferentes módulos de predicción. Clicas sobre Waterforecast y ahí puedes acceder a nuestra plataforma web. La plataforma web ingresas y te registras. Tenemos variables de acceso público, pero también variables de acceso privado, tanto para la Confederación como para FECOREBA. Tenemos las variables de meteorología, eco, hidrología, agrícolas, tanto por parcelas como unidades de demandas agrícolas. Tenemos los hábitats de peces, gestión de embalses y dos indicadores, como es el indicador de sequía y indicador de riesgo de incendios. Te voy a explicar las predicciones meteorológicas estacionales. Nos situamos en diciembre para la precipitación con cuatro modelos de predicción y vemos que en abril van a haber picos de precipitaciones. Vamos a consultar las temperaturas mínimas para los próximos siete meses y vemos un aumento de temperaturas. Las predicciones subestacionales. Vemos, consultamos las temperaturas para la última semana de diciembre y van a haber temperaturas anómalas. Predicción meteorológica a corto plazo. Esta la desarrollamos a los próximos 15 días. En la ecohidrológica estacional, esta se alimenta de la información meteorológica para los próximos seis o siete meses y calculamos los caudales. También la realizamos a corto plazo los próximos 15 días. La información de caudales que habrá. La predicción agrícola, esta la tenemos por unidades de demandas agrícolas y también por parcelas. Esta la puedes consultar. Por ejemplo, estamos en noviembre para los próximos meses y vemos que las necesidades van a aumentar para mayo. Tenemos las necesidades netas de riego y en diciembre esas necesidades bajan, pero en mayo aumentarían. Calculamos el estrés hídrico, que este es diario, para las diferentes unidades de demandas agrícolas. Además, también la consulta la podemos realizar por parcelas. Esta es una variable privada que accede las comunidades de regantes, donde pueden consultar la información de sus parcelas. Por ejemplo, la predicción estacional hasta mayo aumentan las necesidades de riego. La predicción acumulada nos indica que las necesidades aumentarán para el próximo año. También calculamos el estrés hídrico por parcela y algunas parcelas que a nivel diario presentan estrés. El hábitat de peces, este lo calculamos para los diferentes tramos de río, los puntos donde se calculan diferentes especies con caudales subestacionales. Esta también es una variable privada. Tenemos los indicadores de sequía estacional, dos indicadores, el SPI y el SPEI, y vemos que de diciembre a los próximos siete meses, tendremos algunas sequías prolongadas para la Confederación Hidrográfica del Júcar. Water forecast mejora la capacidad de adaptación al sistema Júcar, al impacto del cambio climático, con predicciones a través de métodos de inteligencia artificial. Nuestro grupo conformado con diferentes grupos de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias. Water forecast ha sido financiado por la Generalitat Valenciana. Pueden consultar nuestro código QR de la página web. Muchas gracias.